¿Fue parejo? Nah, mentira, es para darle emoción, no me culpen por ser morboso del pleito. El día de hoy, recopilaciones de voces de Jessica Ángeles. Jessica Ángeles, Dios mío. Jessica Ángeles es una actriz de doblaje mexicana nacida un 25 de abril. Es conocida por darle voz a actrices jóvenes como Jennifer Lawrence, Paola Andino, Bridget Mendler, Kelsey Cho, Ana Sofia Robb, Alison Stoner y... Así, o sea, un chingo, un chingo. Ella es hermana menor de los también actores de doblaje, Diego Ángeles e Iván Ángeles. Inició su carrera a los 18 años de edad. Jessica ha firmado varias cosas por Ask FM. Su personaje favorito de los que ha doblado ha sido Katniss de los Juegos del Hambre. Los dos personajes que la han cambiado o marcado de cierta manera son Evie Dickens de Chica Indiscreta y Carrie Bradshaw de El Diario de Carrie. Le gustaría ser reemplazada por Leila Rangel o Carla Castañeda. Su primer trabajo como locución fue un comercial para la cadena de Pizza Hot en la cual trataba sobre Star Wars. Irónicamente, tomaría un papel protagónico para una cinta de esta franquicia en el año 2016. Aquí, un par de voces de Jessica Ángeles. No me molesta. Además, creo que la parte del club suena muy divertido para mí. El cielo da cuenta de la gloria de Dios. El firmamento proclama su obra completa. El lenguaje fluye durante el día y el conocimiento fluye de noche. Y el fuego se enciende en mi corazón y quema por siempre para recordarme. He visto. Me preocupa. Ha estado muy raro últimamente. Fui a verlo esta mañana y le pregunté si le pasaba algo malo porque estaba preocupada. Pero no me contestó y no sé qué hacer. ¿Vos, Winkman? No, Invisibil. ¿Por qué no vas allá y hablas con él? Si me acerco, escucharía lo que piensa. ¿Qué tal si escucho que no le gusto? Estoy agotada. Me fui a la cama temprano, pero tuve el sueño más hecho y emocionante. Ya tenía mi propio estudio de danza y podía bailar. Papá, qué bueno que llegaste. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué? ¿Bien? ¿Enmascarados robacuerpos? Te envié mensajes unas mil veces. Sé que no existías, pero me equivoqué. Necesito controlar mi lado malo. Otra como yo no debe haber parte de mí. Tú debes ser. ¡No! ¡Eso no! ¡Eres más aburrida que el limbo! ¿Cómo lo hiciste? Soy supergirl. ¿Lo juras? Lo siento. Me... Me siento algo... Desorientada por el... Por el grito. Es de Elena. Es cierto. El humor negro es lo tuyo. Yo solo hago magia. Baila como si tu vida dependiera de ello. Baila. Mueve los pies o pierde un dedo. ¿El compromiso? Una molestia. Dime Linda de nuevo. Así es como manejo la atención indeseada. Voy a hacerle unos ajustes a la bestia divina para que a Daruk le sea más fácil controlarla. Hemos logrado hacer que se mueva. Pero creo que aún nos quedan muchas cosas por aprender. Genial. ¿Ahora son dos? Dame el caldero de Hearn Ramsgate. Por favor. ¿Sabes que yo no comparto? ¡Haga de decirnos qué hacer! Tú eres la que arruina todo. Eres tan intensa todo el tiempo. Y ya me cansé de tener que trabajar más de la cuenta. Adiós. ¿Sí? Yo sé con quién estás saliendo. ¿Quieren engañarme otra vez? Snow tiene que pagar por lo que ha hecho. Quiero ayudar a los rebeldes en todo lo que pueda. Es duro ver a Pita en ese estado. Ese no es Pita. Mándeme al Capitolio. Haré lo que sea. Ya hasta aquí. Ah, las siguientes voces a votar serán... Arturo Castañeda, voz de Whis. Luis Alfonso Mendoza, voz de Gohan. Gabi Wheeler, voz latina de Mei Ling Li. Tú decides qué voz sigue. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale like y suscribirte para más videos. Yo soy Yari, que nos estamos escuchando. Yo soy de los primeros en decir que a mí no me gustaron las canciones del anime de Sunshine. Lo dije un millón de veces. Y no es que sean malas. Es que están ahí por algo. No son presentes, superficie de coral. La curiosidad llamaba, lo invitaba a escalar. Así todo llegaba a su fuerza de gravedad. A la luz de las estrellas algo le invitó a pensar. Que algo se ocultaba y que había algo más. Si eso le aliviaba olvidar su soledad. Entonces no importaba cuánto habría que caminar.